Habitantes de la agencia de San Martín Peras, municipio ubicado en la Mexteca, desnudaron a dos funcionarios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca frente a sus oficinas. Este miércoles, los manifestantes llegaron a la sede del instituto para protestar por la validación de la elección en esa localidad, perteneciente al distrito de Justlahuaca. Sin embargo, el grupo reaccionó en forma violenta y entró a las instalaciones logrando sacar por la fuerza a dos funcionarios. Los integrantes del IEPCO fueron jaloneados, golpeados y finalmente desnudados en la calle. Durante algunos minutos les estuvieron gritando y empujando frente a las usinas del IEPCO de la Colonia Reforma de la Ciudad de Oaxaca. Poco después, llegaron patrullas de la Policía Estatal y detuvieron a algunos de los manifestantes que permanecieron en el lugar después de haber realizado dichas acciones. Los inconformes señalaron ser oriundos de las agencias de Cerro Hidalgo, Ajuajutla, Santiago Petlacala y San Miguel Peras, y que no están conformes con la validación de las elecciones, pues aseguraron que la cabecera municipal no los tomó en cuenta. Con imágenes Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadrati.